¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está el autor del gol! ¡Una goleada para el recuerdo! ¡Una verdadera fiesta de goles! ¡Enorme gol! ¡Con un pase de tango incluido! ¡Gambeta enfrentó al arquero y hay un golazo! Engañó a todos con una serie de amagues y definió con mucha serenidad. Excelente jugada individual. Cuatro goles ya convertidos en lo que va del juego. ¿Quién lo para este muchacho?